Muy importante y también indignante, dos jueces poblanos fueron exhibidos ayer durante la conferencia matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los evidenciaron por favorecer a delincuentes. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, detalló que Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo cambiaron las medidas cautelares a dos secuestradores. Se trata del caso del secuestro de una mujer cometido el 23 de enero del año 2018 por Diego y por Juan Carlos N., ambos detenidos. Aunque de inicio se les impuso prisión preventiva oficiosa y fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado, apenas cinco años después la defensa promovió un amparo para la revisión de las medidas cautelares, mismo que fue otorgado por el juez primero de distrito en materia penal en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. El 3 de julio se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas ante el juez de control. En esa audiencia, el juez Francisco Javier Martínez Castillo, sin considerar que las prórrogas en el juicio se debieron a la defensa de la parte acusada, ni el peligro que supone la liberación de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad, resolvió con libertad de jurisdicción cesar la prisión preventiva a los presuntos secuestradores e imponer nuevas medidas como la presentación periódica mensual. Agregó que este es un caso en el que de manera atípica se otorga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva a presuntos secuestradores cuando la pena por este delito va de los 40 a los 100 años de prisión, esto en el estado de Puebla. Pues vamos a ver cuál es la reacción en Puebla, seguramente hoy la tendremos y le repito el nombre del juez. Se llama Roberto Antonio Domínguez Muñoz, puso en libertad a dos secuestradores.